Hola amigos, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? El día de hoy nos encontramos en Acapulco, pero en el rollo de Acapulco. ¿Cómo ven? Hace años que no veníamos y quiero ponerles aquí los precios para que se den una idea. Miren, entrada general 250 adultos y de 1.20 para abajo, 200 pesos. Si mide tu nene 90 centímetros, paga medio boleto. Chequen, hay paquetes. El rollo 1, entrada, show de delfines, un rollo cilindro que cuesta 3.80. Miren, ahí les voy dejando todos los paquetes para que chequen los precios. Hoy es martes. Hoy es martes al 2x1 en Acapulco, tanto para gente de Acapulco como para turistas. Miren, un rollo cilindro con refil durante esta estancia, la escuela del restaurante de México y el médico, servicio de menú de 11 a 6 por 450 pesos. El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. y pues vamos a ver qué nos encontramos por acá. Pues ya, ya entramos. Vamos a ver qué tal está. Está, pues, obviamente hoy es martes, pues está súper tranquilo. Y aparte, temporada baja, ¿no? Miren el rollito Acapulco. Miren, este es el área de niños. Vamos a acercarnos. Ahí va Andy, muy feliz. ¿Cómo está Acapulco, Andy? Dice que un arenero. A ver, chequemos esta área de peques. Que sí es de peques, pero por ahí vienen unas cubetadas. Que sí da miedo. Miren. Entonces, pequeños, menos de $1.20, $200 pesos. Adultos, $250. Precio para turistas. Les voy a estar mostrando los toboganes para que chequen cómo es hoy en día el rollo Acapulco que antes era el Sisi. Y a ver qué tal nos va. Miren, aquí es para subir a estos toboganes. Se supone que es de $1.20 para arriba. Y por aquí está la alberca de olas. Que ya no es la alberca de olas de los ochentas ni noventas. ¿Se acuerdan que habían unas olotas? Bueno, para los que ya están más grandecitos. Antes había unas olotas. Y se veía muy padre. Pero pues ahora creo que nada más hay unas mini olas como si estuvieran así en el lago de Chapala. Dicen que en el rollo de Morelos sí hay algo como tipo revolcadero. Entonces, les prometo que vamos a ir y lo vamos a grabar para que lo conozcan, ¿no? La verdad es que no se me hace caro $250 pesos. Lo que sí es que no está tan grande. Yo cuando era niña me imaginaba así como que era enorme. Pero pues ahora que ya estoy adulta pues ya ya no se me hace tan grande. A ver, me subo. Cuidado, no, porque se voltea. ¡Ay! Espérate, Andy. Primero yo, Andreyita. Y me agarro, ¿verdad? Agárrate, Andy. ¿Yo? No. ¿Y yo atrás o adelante? ¿Qué dijo papá? Que hay que... ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Nos pegamos, mi amor! ¡Nos pegamos en la cabeza! ¡No, ya! y pues vamos a ver qué tal está esta alberca pues ya no hay que llamar la alberca de olas porque ya no hay olas miren chicos el mar desde el sisi desde el rollo acapulco y definitivamente una de las playas que yo considero es de las más tranquilas para los peques es playicacos está muy cerca del hotel dreams de hecho es la playa del hotel del hotel dreams que muy pronto también lo estaremos haciendo entonces si quieren una playa tranquilísima para para ir con sus peques también esto es muy muy buena opción y 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 con este hermoso show de delfines nos despedimos de verdad que vale mucho la pena que vengan a ver el show más adelante les voy a poner un video de solamente el show de los delfines del rollo y bueno espero les haya gustado el video nos vemos en el próximo y no olviden suscribirse hasta pronto